¿Por qué las compañías usan al colectivo LFQMAS y minorías? Disney Netflix Only, de helado oscuro señores Este canal es de los God, lo he visto antes y es muy bueno Así que sin más que decir, comencemos ¿Vais a hablar otra vez? Uff Gracias, doctore John Doctore, no pillo Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete Vamos, ¿esto de doctore es inclusivo o cómo ha sido? Muchas veces hemos apuntado a compañías como Disney Netflix Como doble discurso por marquetearse como muy inclusivas Con las minorías a la hora de cambiarle la etnia o género a personajes conocidos Mientras que por otro lado cancelaban series por tratar abiertamente temas LGBT ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras! Disney quitando de sus posters en mercados asiáticos actores afroamericanos En momentos donde usaban el hashtag Black Lives Matter Se nota que el activismo político de estas empresas es meramente marquetero Pero algo no me cerrará Es de papel maché porque No sé, mira, si Disney quiere hacer buena inclusión Simplemente hagan buenos productos con buenos personajes No hagan esas tonterías Ay no, es que Ya, vamos a ver si me sale Ay no Es que tenemos que hacerlo así Porque el público no los pide No, no lo hagan así por favor No lo hagan las películas de buena calidad Y punto Realmente les beneficia a nivel publicitario estas prácticas O sea, a nivel de interacciones Cada vez que le cambian de etnia a un personaje O anunciaban por quinta vez el primer personaje abiertamente LGBT de la compañía Que solamente aparecía de fondo o por segundos Para nunca jamás regresar ni tener relevancia alguna en la trama Pues sí que conseguían llamar la atención Sin embargo, en este tipo de casos En vez de volver esa película o serie famosa La volvían infame Justamente porque en vez que te llamen Para que veas tal producción por su calidad Querían que los consumas por la culpa Ay es que miren Por ejemplo, Lightyear Visualmente es increíble Ahora que le voy a poner aquí Lightyear Era increíble visualmente Pero les voy a ser honestos Este Lightyear es aburridísima Muy aburrida O sea, el concepto no es malo Pero está muy mal ejecutado O sea, Lightyear es La versión aburrida O sea, por ejemplo Si ponemos un Si hiciéramos un meme De las películas que están Bueno, si hiciéramos un meme Con las películas que Que Tienen buenas ideas Pero están mal ejecutadas Por ejemplo, tendríamos a Lightyear Tendríamos a Cuties Y tendríamos a Interestelar Ah, y la que se parece a Interestelar Hasta Astra Hasta Astra Que es Bueno, que es aburridísima También De que si no lo hacías Te convertías en un racismo O un homofobia Etcétera, etcétera Cortándole drásticamente La posibilidad De que tenga un apoyo sostenido Para que sea exitosa Y la verdad Es que no tenía sentido para mí A nivel de decisión empresarial O publicitaria Porque más allá De California Este tipo de estrategias Dejaron de funcionar A nivel masivo Hace mucho tiempo Entonces investigando Me enteré de la verdad Y vamos a ir con calma Y con mesura Porque no quiero terminar Como el típico periodista Que sabía más de lo que debía Peñocito Aquí te tengo Tu cariñito ¿Cuáles son los verdaderos motivos Por los que estas compañías De cine, streaming y televisión Recurren a estas prácticas? Y ahora si todo encaja Como un rompecabezas Sacado del episodio Más premonitorio De Black Mirror Porque quien tiene que ver Con todo esto Es nada más Ni nada menos Que Black Rock Para quien no lo sabía Black Rock tiene acciones En Netflix En Disney Y en Sony Corporation Esta última La dueña de Playstation Que también tiene injerencia En Insomnia Games La desarrolladora Del último juego De Spider-Man 2 Primero quiero que conozcas Más adelante en el video Vamos a ahondar En el tema de Black Rock Pero antes Conversando con Gen De que ha estado En reuniones con compañías De esta magnitud Me comentaban Que a la hora De presentar A un personaje De alguna minoría Pues le preguntaban ¿Cuál es su peculiaridad Relacionada a dicho grupo minoritario? En palabras simples Si querían presentar Un personaje Superhéroe gay La pregunta de los ejecutivos Era ¿Y cuáles son Sus superpoderes gays? Querían que su personalidad Se base En dicha minoría Dicho sea de paso Hay personas que obviamente Basan sus comportamientos Enteros En algún género O profesión Pero en ese caso específico Son de personas Que realmente Están buscando Su identidad O de plano Toman una pose Para sentirse Parte de algo Por lo que estos ejecutivos No tienen en donde Fundamentar su pedido Porque es absurdo Muestra cuáles son Sus intenciones Dinero 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 A la hora De dar luz verde A este tipo De personajes Porque ponen En primer lugar Una falsa faceta Activista Antes que una historia De calidad O un personaje Que sea bien construido Que tenga más dudas Sueños Y que contar Además Por eso es que No le cae bien a nadie Porque lo que necesitamos Son personajes Interesantes Pueden ser de la etnia La orientación sexual Que sea Tener la ideología Que sea Pero miramos Un personaje Interesante Que le despierte Interés a la gente No necesariamente Que la gente Empatice Pero si un personaje Que oye Que la gente Lo vea Y mira Está interesante En cambio Las tonterías Que ellos hacen Es como Cosas que nadie Quiere ver Más de que Se siente excluido Por ser de alguna Minoría En el camino Victimizarle A partir de eso Y es lo que Ha estado sucediendo Con estos ejecutivos Porque las relaciones LGTB En la animación A veces Se sienten forzadas Debido al enfoque Que ellos le quieren dar Porque a diferencia De películas como Nimona Donde el hecho De que Ballister Tenga un vínculo Romántico con Ambrosius Intensifica el conflicto De la trama Y vuelve a ambos Personajes más complejos Haciendo ese contraste De caballeros Llamados a ser violentos A mostrar el lado sensible De esta masculinidad Y no de manera paródica Como es de la película De Barbie Lo que hizo con Ken Llevándonos a los programas Y películas Con inclusión genérica De Disney y Netflix Que suelen ser tratados De forma ajena A la construcción De la trama Lo que perjudica Los momentos De dicho contenido Haciendo que la respuesta Del público sea Starart Y esta The Strange War Que película tan horrible La animación Está bastante decente Pero la película Es como Por cierto En un momento Por favor No se vayan En un momentico En un momento Heavy En un momento En un momento De la película Gracias. 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 Lo que diablos de nuevo este equiporopolitano tendrá que ser бокlito en офisainen una última decisión que en E string y con que ha fracasado estar versus las fuerzas del mar del outhouse también han enfrentado críticas por el mal manejo de la representación y es que hay gente que ya se queja por quejarse de verdad por un lado y por el otro los personajes de fondo y las escenas menores se utilizan para la representación y ganar puntos por parte de las compañías pero algunos se preguntarán puntos con quién quieren ganar y ahora sí agárrate de tu silla que viene lo fuerte black rock es una esta compañía contra la muchísimas cosas del mundo es más que lo que si mal no recuerdo creo que una de las pocas compañías muy grandes del mundo de las penas un segundo una de las pocas compañías muy grandes en el mundo que no tiene apps que no tiene acciones de ella creo que era pdv esa y es porque el gobierno estadounidense se lo prohibió el resto creo que es poca la jota empresa estadounidense de gestión de activos con sede en nueva york y es el mayor administrador de activos del mundo si tú te estás construyendo una teoría sobre quiénes son los dueños del mundo pues esta empresa tiene que estar en tu teoría es conocida por su enfoque en fondos de inversión y ha crecido enormemente a lo largo de los años porque tiene una enorme cantidad de acciones en empresas importantísimas de todo el mundo y esto le brinda influencia en las juntas directivas y decisiones corporativas de muchos conglomerados y para dejar las cosas claras prácticamente tiene la última palabra de qué proyecto se le pone dinero ya cual no y no sólo en el sector privado sino que sus declaraciones pueden influir en decisiones gubernamentales tranquilamente así que si tú creías que los presidentes son los jefes de todo pues hay que enterarnos que hay alguien superior a ellos ahora necesito que se guarden estas siglas para el resto del vídeo que es el cei o corporate equality index en español el índice de igualdad corporativa este es un informe anual publicado por la human rights campaign en los estados unidos y ésta evalúa y califica a las empresas según sus políticas y prácticas en relación con la igualdad y la inclusión de personas del lgbt el cei se utiliza para determinar cuán amigables son las empresas con la comunidad en términos de políticas de empleo y prácticas de igualdad disney por ejemplo tiene 100 puntos sobre 100 en este informe perfecta su calificación ya vamos entendiendo por dónde vamos no cuando alguna compañía de las gigantes desea realizar una inversión millonaria para evaluar la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas en las que invierte black rock puede considerar factores como el esg que es otra cifra bastante importante que evalúa sobre el medio ambiente lo social y el gobierno corporativo que incluyen la igualdad y la inclusión lgbt entonces este cei proporciona una calificación confiable de las políticas de igualdad que tienen dichas empresas lo que le permite a black rock ya otros inversionistas tener en cuenta este factor para decidir si le ponen el dinero o no le ponen el dinero y algunos se preguntarán por qué son tan importantes desde cuándo se ha vuelto tan importante ser inclusivo y estas cifras de dónde han salido aguantemos un rato todo se debe a eso es cierto porque antes a esta gente no le importaba nada pero ahora quieren ser inclusivo por todo pero no es que no saben hacerlo como olvidar cuando tuvimos a la princesa y el sapo película o cuando tuvimos un superhéroe negro como blake que tuvo otra película y fue súper god y fue de las primeras películas de superhéroes serias señor serias a la crisis económica mundial del 2008 porque tuvo un impacto devastador en la economía real de esa época muchas personas perdieron sus empleos sus hogares sus ahorros debido a una recesión resultante de tan grandes pérdidas y todo esto fue producto de las prácticas irresponsables que realizaban las empresas financieras en esos tiempos donde ya existía el internet y todos nos podíamos enterar que sucedía en esa época generó una gran indignación a todas las personas que habían perdido sus empleos y sus ahorros porque grandes instituciones como bancos empresas de servicio y los que tenían acciones en dichas financieras estuvieron involucradas en prácticas arriesgadas y muy irresponsables lo que hizo que las empresas más grandes que se consideraban demasiado grandes para quebrar pues se vieran en muchos aprietos y como los gobiernos que ya saben a quién le deben explicaciones dijeron no estas empresas debido a su tamaño y su importancia en la economía global hay que ayudar así que realizaron un rescate financiero con fondos públicos lo que causó indignación en la opinión pública entonces la percepción que la gente tenía sobre las grandes instituciones que recibían un trato preferencial a diferencia de los pequeños contribuyentes que nadie quisiera saber nada en esa época con estas empresas es ahí donde los grandes inversores establecieron estrategias para la gestión de riesgos lo que llevó que se fijara en factores como el ESG y el CEI porque incluían políticas inclusivas y del cuidado del medio ambiente algo que en ese momento no estaba visibilizado por grandes empresas y parecía que estuviesen desconectadas de ellos y a la hora preocuparse y ser responsables con eso la gente cambiaría su forma de ver a estos conglomerados es ahí cuando comenzaron a reconocer que ser socialmente responsables no sólo era ético sino que también era beneficioso desde el punto de vista financiero y de rentación obteniendo una recuperación impresionante lo que le dio poder al CEI obligando a que según la calificación que les dieran de acuerdo a los inclusivos que sean sea el mayor indicador para que blackrock aprobara una inversión millonaria y así como en black mirror depende de cuánto sea tu calificación pues vas a obtener ciertos beneficios que otros no una completa cosa de locos pero esto sólo sirve si se muestra en accidente porque para el mercado oriental deben mostrar otra faceta esa faceta intolerante y de censura porque si no no vende y el mercado chino e hindú son importantísimos para estas compañías así que deben andar con cuidado por ese sentido y esto que nos demuestra pues que la representación que debería permitir que las personas se sientan vistas de la misma manera que se representa una relación heterosexual pues nunca ha sido una prioridad empresarial sino una manera de ganarse una buena calificación y no realizada por el público sino por los dueños del mundo y sólo se debe demostrar para el público occidental porque en mercados orientales les cierran las puertas y se muestran así de inclusivos produciéndoles pérdidas multimillonarias y esta es la razón por la que vemos este doble discurso tan explícito de estas empresas y hablando de disney quien es el que tiene el rabo de paja más grande hacia la representación debido a su inconsistencia porque carece de apoyo genuino y eso queda en evidencia por ejemplo en the outhouse la sigue que te aceleran muy buenísimas le echaron a perder con con sus locuras disney siendo dije y señores ya cancela con series y ponen puras mamadas que nadie me importa que tenía una de los vínculos minoritarios mejor construidos y mostrados en cualquier programa animado y que es lo que hace disney pues prohibió el contenido en el programa y después de una lucha intensa con su creadora finalmente lo permitió sólo para cancelar abruptamente el programa y darle una temporada 3 mucho más corta acá hay que resaltar que esta relación si era importante en la trama y la atmósfera porque seamos honestos hasta la misma isla o sea el titán donde se desarrollaba la historia era lgbt nadie era heterosexual ahí bueno pero alguno dirá disney quería proteger porque estaba dirigida a una audiencia infantil pero vamos a disney plus donde es una plataforma para audiencia infantil y vemos que tiene una sección llamada lgbt y que no sólo está ahí the outhouse sino también está gravity falls y a esa serie que le censuraron todo lo que quisieron porque alex hirsch luchaba para poner personajes de este colectivo en el programa pues disney le dijo que no pero aunque así lo pone en la sección de lgbt en disney plus esto tiene que ser la definición de hipocresía o no sí yo no sé qué tiene disney ahora pero es un desastre disney o sea antes era interesante todo lo que hacía y ahora nadie le importa y ahora pasemos a netflix que se va a comer una demanda por parte de gip 2 billones de dólares por modificarle en la imagen a cleopatra poniendo una etnia que según los egipcios pues no era la perteneciente a la cleopatra de su historia ustedes dirán no es ficción es que el primer que está haciendo es no o sea todo lo que pasa aquí es ficticio el problema es que esta serie no te la venden como ciencia ficción te la venden como una serie documental y eso es terrible señores terrible porque dice diciendo disney con sus tonterías bueno fuera le pusieron la etiqueta de documental y así egipto si tiene de dónde demandarlos y es más ya están en proceso de aquí unos años vamos a ver si es que netflix pierde dos billones de dólares simplemente por tomar esa postura de que hay yo puedo hacer lo que quiero y si es que me dan la contraria pues los tildos de razones así como ha intentado hacer la actriz protagonista porque aquí vemos ese afán de que hay yo puedo hacer lo que quiero si no te acuso de intolerante por parte de gente de colectivos y no sólo los que tienen poder sino también los de la vida diaria y esto termina siendo perjudicial para la aceptación de minorías porque en vez de claro porque todo el mundo termina después echándole la culpa a la gente de las minorías en vez de echárselo a la compañía por usar las minorías como un escudo en caso de que algo les salga mal porque bueno disney tenía que ser dinero y su tontería porque es un desastre atraer a la gente a tu favor a que esté de tu lado pues los atacas los tildas de muchas cosas que no son y terminan volviéndose en tu contra es enseñar tolerancia de plano quieren imponer una aceptación en base a histeria e intransigencia por ejemplo cartoon network quien siempre ha mostrado apoyo genuino a representación de minorías recomendó representar la boda de zafiro y rubí en steven universe de una manera más sutil debido a preocupaciones sobre una posible reacción violenta del público porque no olvidemos que era una animación dirigida lo que no me gusta de la serie de corto mamón es que comenzó bastante bien no lo voy a negar y al principio me gustaba pero después se volvió se volvió un desastre para niños a diferencia de nimona y arcane que es una animación dirigida para adultos y hay una serie de advertencias por lo cual los padres tienen el poder de decisión de decir a ya yo quiero que esto vea a mi hijo o quiero que estos temas no se toquen para mi hijo si le das esa decisión a los padres quienes son los encargados de formar a sus hijos y así se sientan con la podestad de tocar los temas que quieran tocar en el momento que quieran tocar con ellos sin embargo la creadora rebeca sugar no hizo caso de lo que le dijo cartoon network resultando en censura y el retiro del programa en numerosos países y esto contribuiría al final apresurado a una cancelación de temporada y todo esto terminó insatisfaciendo a todos los fans además que el spin off de steven universe future se convertiría en miniserie arruinando la percepción que la mayoría tenía sobre este programa para siempre yo voy a hacer una pregunta al aire cambiaba en algo el arco de la serie si esta boda no se producía qué relevancia tenía en la trama porque el problema es no es que fuera próximo fue como se hizo así de simple luchar tanto por esta boda y aún así cuando una cadena le da luz verde a este tipo de representación pues la edita o la censura en el extranjero así que pierde el significado de tal representación entonces la mentalidad de los inversionistas pertenecientes a hablar rock hacia la inclusión de factores en sus decisiones ha contribuido a que el 6 y estas métricas similares sean una parte crucial de la toma de decisiones de inversión para muchos proyectos y es ahora que este numerito el cei se ha vuelto más relevante a medida que la inversión sostenible y la conciencia sobre la igualdad aumentaban en el pasado estaban muy bien vistos y todos le aplaudían a las empresas que sean así de conscientes no sólo con la inclusión sino con el medio ambiente pero hablando estrictamente el cei se han visto reflejados en sus estadísticas de ingresos y de valoración que mientras mayor era su cei más ganancias tenían porque no sólo están trabajando es que vamos a estar claro el problema es que esto de cei fue una mamada que ellos se inventaron porque lo que tenían que hacer era muy simple si quieren meter personas exclusivos lo pueden hacer pero no toquen lo que a la gente le importa e impenderse personajes interesantes que a la gente le importen o que la gente por lo menos los quiera así es simple así van a obtener un buen índice con proyectos sostenibles en occidente que les den esa buena calificación para que sigan invirtiendo sino que a la vez también tienen que cuidar su mercado oriental esto va a sonar duro pero las preferencias nuestras campañas sociales nuestros activismos nuestros ideales incluso hasta vidas de personas no son más que un numerito estadístico para las grandes empresas y ahora la inclusividad define qué proyecto va igual no y digo sólo por ahora porque debido a los grandes fracasos del 2023 en el sector entretenimiento este tipo de cosas puede que se estén evaluando para generar un cambio de sentido tomando como nuevo número definitorio a otro índice que apunte a otra dirección son más que números bienvenidos a black mirror ahora quiero saber tu opinión en la caja de comentarios sabías es muy simple miro es un desastre señores está como compañía este deja mucho que desea o sea ganan mucha plata no lo voy a negar pero a nivel comerciales está causando desastres en la economía del mundo pero bueno amigos este ha sido todo el directo de hoy este gracias por estar aquí los cinco me gustas la tasa de visualizaciones más alta mira se pasaron 27 personas por el directo este gracias al gato ni cronio a el carreto rojo a cerrón esto es un canal y bueno y entre otras cosas más porque porque bueno gracias por pasarlo por aquí gente en seis 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 gracias por venir aquí y todos los demás pero los agradezco es motivador yo quería comienza más temprano por todas las cosas que hacer quería comenzar a las ocho y cosas así pero bueno por eso es algo que quería saber así que si hago un directo el sábado voy a entrar a hacer un directo más largo no se preocupen y bueno señores nos vemos chao